Así no es como se quiere, así no es como se trata A quien te ha dado todo por verte feliz Te voy a demostrar que a las mujeres falsas Dijero hay que soltarlas y evitar sufrir Soy un hombre que aguanta y a pesar de todo Supero lo que llegue tengo voluntad Pero lo que no aguanto y menos lo perdono Es que me hayas tratado con tal falsedad No tengo decidido que a partir de hoy No le brindó más culto a tu maldito amor Hasta hoy fue todo, hasta aquí llegamos Hasta aquí no más, hoy todo acabado Hasta hoy tenías a quien engañar Y hasta aquí el jueguito llegó a su final Tal vez fue muy poquito entregarlo todo Los lujos que pidieras, mi amor, mi pasión No creas que sufriré ni lloraré tampoco Para olvidarte a ti me sobra corazón Soy un hombre que aguanta y a pesar de todo Supero lo que llegue tengo voluntad Pero lo que no aguanto y menos lo perdono Es que me hayas tratado con tal falsedad No tengo decidido que a partir de hoy No le brindó más culto a tu maldito amor Hasta hoy fue todo, hasta aquí llegamos Hasta aquí no más, hoy todo acabado Hasta hoy tenías a quien engañar Y hasta aquí el jueguito llegó a su final